Hola. Oh, sí. Esta red de políticas y de verdad nos complace mucho poder tener esta especie de debate para explicarles cómo ha evolucionado el Internet y compartir con ustedes el documento que acaba de publicar esta red. Hoy vamos a tener un poco de información sobre ese documento y un pequeño debate con los autores de este documento y vamos a hablar de los tres aspectos que se describen en la red de políticas de Internet. Quiero decirles que todos los voluntarios de esta red que nos ayudaron a crear el documento están aquí con nosotros aquí en el escenario, aquí en la sala, y quiero agradecerles haberse unido a este esfuerzo y acompañarnos también en este debate. Comenzamos con RIM y después seguimos adelante, por favor. Muchísimas gracias. Como pueden ustedes ver, tenemos una presentación que compartir con ustedes. Creo que ya les dieron un panorama general en qué consiste esta agenda. Yo soy Vim Degesel y soy quien coordina la actividad entre sesiones del IGF de la red PENIF. Y también actúo como consultor con la Secretaría para el desarrollo de este marco de políticas. Bueno, una breve introducción sobre lo que es esta red de políticas sobre fragmentación de Internet OpenIF. Es una red que no solamente funciona cuando nos reunimos en el IGF, sino que comenzamos nuestro trabajo en mayo, incluso meses antes, para comenzar a trabajar los trabajos que vamos a presentar en la reunión anual del IGF. Y evidentemente hay otras redes de políticas en la agenda, pero esta red sobre fragmentación de Internet intenta promover el debate y sensibilizar sobre las medidas legales, técnicas y políticas que constituyen un riesgo a contar con un Internet abierto, interconectado, interoperable. Como ya nos dijo Penei, este es el segundo año en el que funcionamos y lo que queríamos hacer básicamente era entender qué se entiende por fragmentación de Internet. Y por lo tanto tratamos de dar una definición general de lo que es esa fragmentación. Y también nos abocamos a analizar casos prácticos, es decir, ejemplos. Y también pues tratamos de determinar cómo enfrentar o cómo evitar esa fragmentación. Si analizamos lo que hicimos el año pasado, pues puedo decirles que de verdad nos abocamos a encontrar respuestas a estas preguntas y como siempre es el caso, uno siempre quiere encontrar esa definición y saber perfectamente bien en qué está uno trabajando. Bueno, como ven ustedes aquí en pantalla, celebramos algunos webinarios durante el año y nos preguntamos a qué se refiere la gente cuando habla de la fragmentación de Internet. ¿Qué debemos de hacer al respecto y quién debe de hacerlo? Y bueno, en esos seminarios o en esos debates que celebramos, nos dimos cuenta que tratar de formular una definición no es algo que sea posible. A lo mejor hubiera sido posible al principio, pero la manera en la que la gente ahora contempla la fragmentación y tratar de incluir todo eso en una definición, pues no resulta muy útil. Así es que la verdad es que con este trabajo nos dimos cuenta de que existen distintas opiniones sobre lo que es la fragmentación. Y como resultado de la sesión del año pasado, creamos un marco, un marco de referencia. Y si nosotros oímos el wicket común, pues creamos que tratamos de determinar estos tres grupos, estas tres canastas con opiniones sobre qué es la fragmentación. Y eso trataremos de hacer también aquí el día de hoy. Ese es el resultado final del trabajo que hicimos el año pasado. Pero eso nos permitió, como decía, crear ese marco, marco de referencia que aquí les presentamos en forma resumida. Pero básicamente nos dimos cuenta de que lo que la gente dice que es la fragmentación, lo podemos poner a una canasta como la experiencia de usuario, porque es a nivel personal. Ahora también tenemos experiencias a nivel gobierno. O también podemos hablar de la fragmentación de la capa técnica o de la arquitectura del Internet. Y esas son las tres divisiones o las tres canastas que se nos ocurrieron. Y como sabrán ustedes, bueno, cada uno de estos compartimientos o canastas no son independientes. Siempre se interconectan y hay traslapes entre una y otra, el contenido de una y otra y deben de considerarse como, no deben de considerarse como sí los independientes. Ahora, antes de pasarle la palabra a Chitel para que les cuente qué hicimos este año, quiero decirles que nosotros dijimos que este iba a ser un marco que defina la fragmentación de Internet. No tanto como para decir esto es la fragmentación o decir este marco debe de permitir seguir hablando sobre esa definición de la fragmentación. Y creo que a lo largo de nuestro trabajo, en nuestros debates, nos dimos cuenta de que la gente comienza a alejarse de esa parte de definir lo que está uno haciendo y después entró uno al debate, pero nos dimos cuenta que es importante decir quiénes son las partes interesadas y tener a esas partes interesadas involucradas en los debates sobre la fragmentación. Ahora, esas partes interesadas no siempre son las mismas. Y en esas tres capas de este marco tenemos que tener la participación de distintos tipos de personas y organizaciones. Y creo que ese es uno de los principales hallazgos que descubrimos el año pasado con nuestro trabajo. Y creo que esto les va a ir quedando más claro después, al final del día. Pero el segundo punto fue, bueno, ¿cuáles son las ideas o los lineamientos o directrices que nos dieron los participantes en esos debates? Y eso, evidentemente, verán ustedes, no necesariamente se complementa o es suplementario de un grupo u otro, pero verán ustedes a lo largo de este día cómo enfrentamos esto. Eso es lo que hicimos el año pasado. Espero que haya quedado claro. Y, pues, ya les describí el marco y el origen de nuestro debate. Así es que le paso la palabra a mi compañera. Hola. Hola a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y poderles presentar los resultados logrados este año. Como ya se dijo, nosotros somos cofacilitadores de esta red de políticas. Y es bueno no tener que estar haciendo todo el trabajo, sino más bien escuchar sus opiniones. Y lo que nos dijeron los redactores y los que hicieron comentarios a los formuladores de los resultados de este año, pues, nos ha llevado a pedirles a ustedes sus opiniones. Así es que los que van a trabajar son ustedes los que están aquí presentes. Y, como verán, a partir de nuestra agenda, queremos que nos den sus opiniones después de la sesión. Como dijo Wim, nosotros hemos estado aprovechando el trabajo que logramos el año pasado, en el que desarrollamos un marco para conceptualizar lo que es esa fragmentación de Internet. ¿Qué entendemos nosotros por fragmentación de interés desde distintos puntos de vista? Y, pues, este marco que desarrollamos de verdad es una herramienta que ayudará a entender mejor y a aclarar ese concepto de fragmentación de Internet. Y, en ese sentido, lo que pudimos hacer fue, de verdad, pues, como descomprimir, desglosar lo que es esa fragmentación de Internet. Y estamos hablando de una fragmentación en la capa técnica, de la experiencia del usuario y la coordinación de gobernanza. Y, al descomprimir estas áreas, al desglosarlas, pues, pudimos determinar cuáles son las prioridades en cada área, qué es realmente dañino, negativo, y también determinar qué se puede hacer, formular algunas recomendaciones para llevar a cabo algunas acciones. Y, pues, queremos que ustedes nos den su opinión y que los que ya participan en esto, queremos también saber si creen que estas recomendaciones son útiles o si nos falta algo que no hayamos incluido o si creen que todos los elementos de este marco ya han sido desglosados correctamente y si se han priorizado y esto se alinea con la opinión que ustedes tienen como comunidad internacional cuando hablamos de este problema. Bien, lo que vamos, entonces, a hacer es hablar de cada uno de los elementos de este marco y los invito a visitar la página del PNF y ver o seguir con nosotros el documento conforme lo vamos analizando aquí y en la segunda parte de la sesión, pues, quizás puedan ustedes tener una mejor reacción a lo que les iremos presentando. Primero, entonces, vamos a introducir cada uno de los tracks o de los elementos. Tenemos, de verdad, redactores que trabajan arduamente para ayudarnos a crear este documento. Ellos van a irnos guiando, dándonos la definición de los puntos principales que han encontrado, qué prioridades han identificado, cuáles se tienen que solucionar, cómo, con sus recomendaciones. Y después vamos a tratar de ver cómo responder a todo esto. Entonces, vamos a hacer eso uno por uno. Y, sin más, entonces, voy a darle la palabra a Rosalind Kennevich, quien trabaja con el Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología del Gobierno del Reino Unido. Rosalind ha trabajado con otras colegas para desarrollar este capítulo, nuestro documento que tiene que ver con la coordinación y la gobernanza del Internet. En los tres o cuatro minutos, ¿nos harías favor de darnos un panorama general de qué es lo que se dice en ese capítulo y cuáles son las recomendaciones que tú tienes para enfrentar este tema de la fragmentación? Gracias. Muchas gracias, Chetel. Es un placer verlos a todos aquí el día de hoy. Yo creo que uno de los puntos de este debate, de esta discusión, es de verdad convocar o propiciar una conversación. Creo que los que trabajamos en este capítulo, pues, enfrentamos un reto interesante porque la fragmentación es un tema muy, muy complejo. Y nos interesa mucho saber qué opinan ustedes. Tener estas perspectivas un poco más amplias que nos aportarán ustedes. Y de verdad los insto a que nos den sus opiniones y nos ayuden a seguir con este debate. Ahora, para hablar de lo que hemos incluido ya en la redacción preliminar de este capítulo sobre coordinación y gobernanza de Internet, bueno, les voy a dar un poquito de contexto. En nuestro grupo de trabajo de múltiples partes interesadas escribimos que la fragmentación a nivel de gobierno tiene básicamente que ver con las interacciones entre los órganos normativos y de gobernanza de Internet. Cuando estos órganos no se coordinan de manera incluyente, esto puede y de hecho resulta en la fragmentación. Y esta fragmentación se manifiesta en debates aislados o duplicativos y en la exclusión de grupos específicos en esa participación, lo cual nos lleva a tomar decisiones que no toman en cuenta un consenso de la comunidad de múltiples partes interesadas a nivel global. Esa fragmentación también puede crear efectos multiplicadores en términos de fragmentación y en las distintas capas. Por tanto, tenemos varios componentes en nuestro análisis en la forma en la que, de dónde proviene la fragmentación. Por un lado, tenemos los mandatos duplicados. Si un mandato no está claro o tiene elementos que se juxtaponen con otros organismos, esto puede crear una competencia de legitimidad, puede crear incluso confusión entre las diferentes entidades. Y ello puede dificultar la situación para las diferentes múltiples partes interesadas sobre dónde incorporarse en el proceso. Otro punto que hemos observado es que cuando los mandatos son exclusivos o no empoderan realmente a todas las múltiples partes interesadas y no les alientan a colaborar, el tema de inclusión es fundamental. Se trata de que todos puedan participar al mismo nivel y después, al final, tomar las acciones en el nivel adecuado. Las acciones individuales de los gobiernos pueden llevar a resultados divergentes y por ello es importante que los gobiernos nacionales y las entidades internacionales de Internet se coordinen cuando están intentando abordar temas que se están discutiendo ya por múltiples partes interesadas. Bien, con estos puntos en mente, nosotros hemos propuesto algunas recomendaciones y nos gustaría realmente obtener sus reacciones sobre este tema. En primer lugar, no introducir más entidades en el ámbito de gobernanza de Internet. Ya tenemos un sistema bastante complejo de gobernanza y nosotros sabemos, también por todos nuestros viajes, es que hay muchas conferencias diferentes, eventos que están tendiendo lugar y con los que colaboramos a lo largo de las diferentes entidades. Pero, claro, solamente tenemos el tiempo y los recursos financieros de los que disponemos. Así es que no queremos añadir mayor complejidad a un entorno ya complejo de por sí, porque ello puede excluir a las personas de los debates si no tienen los recursos suficientes para seguir participando en cada vez más eventos y más entidades. No obstante, dicho esto, hacemos otra recomendación, que es mejorar la coordinación entre las entidades de gobernanza de Internet existentes para abordar las brechas existentes y percibidas en este entorno. Se necesita una mejor coordinación para abordar estos temas. En tercer lugar, y para evitar debates de política pública aisladas o en compartimentos estancos referidos a Internet y la gobernanza del mismo, todas esas entidades de Internet, de gobernanza de Internet, deben ser inclusivas, deben permitir la participación a todos los grupos interesados y, por supuesto, también facilitar la participación de las mismas. Y, finalmente, recomendamos que las entidades de gobernanza de Internet global existentes deben actuar más estrechamente con los gobiernos nacionales. Esto es lo que dijimos antes. Tenemos una vía doble. Los gobiernos proponen legislación y pueden beneficiarse realmente de los debates que puedan mantener con las entidades de gobernanza de Internet global. Pero, al mismo tiempo, estas entidades deberían, por supuesto, estar dispuestos a colaborar con los gobiernos y garantizar que los gobiernos hagan exactamente lo que deben, que estén informados sobre lo que le está ocurriendo en el mundo global y puedan tomar las medidas adecuadas. Bien, voy a dejarlo aquí y ahora nos gustaría escuchar otras perspectivas. Alguien que ponga en tela de juicio lo que acabamos de decir y por ello me gustaría ceder la palabra a Jordan Carter. Buenos días. Yo soy Jordan Carter. Es un placer para mí ofrecerles quizás algunos puntos para iniciar la conversación. Puntos que quizás puedan resultarles provocadores. Yo, bueno, en primer lugar voy a hacer algunos comentarios personales. En general, pienso que es un buen punto de partida del debate sobre la fragmentación. Bueno, yo me uní a la lista del correo electrónico hace algunos meses y la verdad es que no me he preparado mucho más. Yo estoy de acuerdo con el análisis que se ha hecho. ¿Cómo provocarles? Pues diciendo lo siguiente, es por supuesto vital que haya una participación amplia, sobre todo en los organismos y entidades interesados, por ejemplo, como ICANN, pero el sesgo occidental es algo que no se puede negar. Y la ausencia de otros grupos es increíble y por ello es muy importante que estos grupos participan. Y cuando la verdad es que leí la primera definición que se ha hecho de lo que es la fragmentación, yo diría que esta definición es demasiado estrecha de lo que es la fragmentación de la gobernanza de Internet. Uno de los agentes principales de la gobernanza son los gobiernos. Y si no, pues nos ocupamos de la política de gobiernos que llevan a esta fragmentación, estamos complicando la imagen más aún. Parte del desafío aquí es que la definición de la gobernanza de Internet es algo que tenemos que poner en tela de juicio. ¿Estamos hablando de la gobernanza de Internet, solamente esto, o estamos hablando de la gobernanza sobre el Internet? ¿Estamos hablando de cuestiones de gobernanza digital, de infraestructura? Otro desafío que deberíamos tener en cuenta en la fragmentación de la gobernanza es que esto se debe a los mandatos tan estrechos que tienen las diferentes entidades de gobernanza de Internet. Son unos mandatos muy limitados por buenas razones, pero a veces complican la labor de estas organizaciones para poder abordar con una visión sistémica lo que está ocurriendo en Internet. Tenemos, por ejemplo, la situación en la que cada silo se ocupa de su propio mandato y pierde de vista lo que está ocurriendo en el sistema. Hay, por supuesto, elementos institucionales que desempeñan aquí un papel y que llevan a la fragmentación. El documento habla de las necesidades de coordinarse mejor y estoy de acuerdo en esto. Pero muchas de las personas que participan en estas entidades de gobernanza podrían coordinarse mejor sin que se necesiten más investigaciones ni nada. Simplemente se trata de ponerse en marcha y coordinarse. Pero yo creo que el gran desafío aquí es, a ver, coordinados de cara a los desafíos tan importantes que tenemos que abordar. La verdad es que este documento también aboga por evitar las duplicaciones y esto me parece muy, muy bien. Y esto ya se ha dicho también en otros llamamientos de la Secretaría General para un Fórum de Cooperación Digital. Lo último que necesitamos es más duplicación en las instituciones. Y bueno, hemos visto que el IGF, por ejemplo, está abundando y por favor haciendo un llamamiento para que se haga un buen uso de esto. Me gustaría igualmente decir que el sistema de gobernanza de interés basado en las múltiples partes interesadas y el sistema regulatorio y bilateral basado en los estados deben colaborar mejor y deben diseñarse los unos a los otros. Los diálogos de múltiples partes interesadas podrían, como por ejemplo el IGF, informar a las personas que están haciendo políticas públicas actualmente. Lo voy a dejar aquí, creo que he dicho suficiente, pero agradezco la oportunidad que se me ha dado de hacer estos comentarios. Gracias, Jordan. Bien, vamos a analizar primero uno y cada uno de los elementos de este marco y después vamos a abrir el debate. Hemos recibido ya reacciones por escrito de la comunidad cuando publicamos este documento y me gustaría introducir estos comentarios por escrito en el debate. Se nos dijo, por ejemplo, en relación a la coordinación dentro de la gobernanza de Internet, que se trataba de proporcionar ejemplos concretos de cómo la fragmentación de la gobernanza causa la fragmentación de Internet. Y en el documento se habla de gobernanza de Internet y coordinación, que esto es esencial ante la existencia de procesos no coordinados y que todo esto es causa de fragmentación. Si tuviéramos un enfoque diferente, podríamos evitar la fragmentación. Aquí hay una pregunta que tiene que ver con cuál es el foco que aborda este capítulo con los procesos no coordinados existentes. Yo creo que, bueno, tú te has ocupado de esto ahora y Jordan, tú has mencionado la importancia de garantizar la coherencia o por lo menos la participación, la coordinación. Sería interesante que nos comentaras más adelante, pero no solamente Jordan, sino todos los que están aquí conectados también en línea, si tienen ideas sobre mecanismos concretos o ejemplos ya existentes de cómo se podría llevar a cabo esta coordinación de manera eficaz. Sin mayor dilación, vamos a continuar al segundo capítulo. Tenemos aquí a Victorio Bertola, que ha sido uno de los redactores de este capítulo dentro del grupo. Victorio tiene muchos diferentes cargos. No sé exactamente cómo prefieres que te presente. Pero bueno, por favor, apórtanos la función en la que estás aquí y danos una panorámica del trabajo que has hecho a lo largo del año para abordar las prioridades en la experiencia de usuario y la fragmentación relacionada. Y ya lo habíamos visto el año pasado y también las recomendaciones. La verdad es que es un capítulo bastante denso en este debate. Así es que mucha suerte a la hora de resumirlo en dos o tres minutos. Sí, sí. Bien, yo llevo participando muchísimos años en este tipo de debates. Yo he trabajado, por ejemplo, en Open Exchange, que es una fuente periodística abierta. Sí, hay muchas personas que ya se han intentado tratar este problema de la experiencia del usuario de Internet fragmentada. Este es un debate que comienza a nivel técnico y, bueno, se van añadiendo diferentes elementos, diferentes capas y, bueno, al final tenemos la experiencia del usuario. Empezamos con una definición que es bastante abierta, que dice, en principio, que todo lo que lleve a que los diferentes usuarios vean cosas diferentes independientemente del lugar en el que estén en Internet y ven resultados diferentes, esto es fragmentación. Claro, hay casos negativos y casos positivos, porque hay muchas situaciones en las que hay también diferencias en experiencias, que esto puede ser positivo. Ayudar al usuario a personalizar el contenido para ellos, proteger al usuario por medio de leyes de protección de datos, todo esto es bueno. O evitar, por ejemplo, malware o este tipo de cosas. Claro, hay que definir también lo que es un caso negativo de fragmentación, pero puede haber otros enfoques, ¿no? Se puede encontrar una definición que solamente cubra los casos negativos, pero cada vez entonces se dificulta. Empezando con esta definición más amplia que hemos identificado, pues establecemos prioridades en los diferentes elementos y después las podemos abordar una a una, porque hay diferentes necesidades, diferentes visiones al respecto. Hemos identificado las dos primeras fuentes y causas de la fragmentación. Es en la mayoría de los casos un gobierno que quiere modificar por las razones que sean la experiencia para sus propios ciudadanos. O, por ejemplo, tenemos una empresa que tiene plataformas globales y que quiere crear un propio ecosistema, o como se quiera llamar, que evite que el usuario pues vaya a otro sitio, porque por supuesto quieren aprovecharse por motivos por ánimo de lucro. Tenemos estos dos elementos principales, pero después hay muchos otros. Hemos identificado seis prioridades. Las tres principales con las que vamos a empezar son pues evitar shutdowns. No, a ver, estamos en otro sitio, ¿no? Exacto. El cierre de internet, ¿no? Es una cuestión técnica y, bueno, al final dijimos que lo íbamos a discutir a este nivel. Es un elemento negativo. Así es que parece que ya hubo comentarios en la comunidad que ha dicho que, bueno, puede ser algo positivo, ¿no? Un cierre de internet, aunque no sabemos exactamente lo que es. Después, la segunda prioridad que hemos identificado es el caso en el que por ejemplo, los gobiernos cierran el internet y esto puede tener efectos globales, ¿no? Porque va más allá de las propias jurisdicciones. Afecta a otros países, a otros ciudadanos. El tercer caso es la creación de barreras, restricciones al uso de internet, tanto por gobiernos, que tiene su propia agenda política, pero también por otras empresas. Y por supuesto que hay muchas más cosas que nos gustaría discutir, por ejemplo, la censura a nivel nacional que tiene lugar por razones políticas. Nos gustaría discutir las violaciones de la propiedad intelectual y el geoblocking, también, por las razones cristianas. Es una lista enorme, ¿no?, de elementos. Nosotros no pensamos que podemos hacer sugerencias para todos estos elementos, pero hemos intentado identificar cinco principios, que es lo que tenemos aquí en esta imagen. Queremos empezar con la idea de la igualdad, que, bueno, es principal y todos deberían estar en condiciones de acceder a todos los contenidos de la misma forma. Y después, el principio de mejora, ¿no? Si la customización se hace en interés del usuario, entonces es algo bueno. Yo creo que eso es algo que no debería preocuparnos. El problema es cuando se impone sobre el usuario por una tercera parte, porque en este caso tendría efectos negativos. La primera sugerencia es que se debe hacer una asesoría siempre que se cree una desviación dentro de Internet, por la razón que sea. Entonces, debe haber una armonización, sobre todo en términos normativos. Tenemos que poder, pues, fiarnos de la mejor manera posible de acuerdos globales o incluso a nivel nacional. Puede uno, pues, recurrir al nivel nacional si la armonización no está teniendo lugar. Y lo último, el principio fundamental, al final debemos tener una elección libre. El usuario debe ser libre a la hora de decidir cómo quiere utilizar el Internet, a no ser que haya, pues, azones de peso para evitar que esto ocurra. Pero el usuario tiene que poder tener su elección libre. Gracias. Bien, esto es todo lo que quiero decir y devuelvo el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Me gusta mucho tu presentación. Kunichiwa, al principio. Yo trabajo en UNESCO. Soy María Sela Oliveira. Y, bueno, pues, lo que mi equipo y yo llevamos haciendo es defender la libertad de expresión, el acceso a la información y la privacidad. Y estos son los derechos que están realmente, pues, en peligro por parte de la fragmentación. Me gustaría felicitar a Bruno, a Wim y a todos los demás que han estado guiando este trabajo en el último año. Y la verdad es que está saliendo muy bien. Para mí, la fragmentación de la experiencia del usuario es el tema más interesante porque tiene este lado positivo cuando los usuarios reciben, pues, características y contenido personalizado. Y tiene también un lado negativo cuando se evita que los usuarios tengan acceso a ciertos contenidos. este documento se ocupa realmente en principio del lado negativo. Mecanismos que imponen barreras y que atrapan a los usuarios en un entorno de información en el que no pueden escapar. Y como consecuencia del aislamiento que es principalmente la mayor causa de daños de la fragmentación es que facilita diferentes visiones a estos usuarios que están atrapados. Y ello es realmente muy grave y es algo que no está explícitamente expresado en el documento pero que me gustaría mencionar. Y es que la fragmentación negativa de la experiencia de los usuarios finales afecta a todos los usuarios no solamente a aquellos que se ven privados de un internet o de servicios y contenidos específicos. Algunos de los usuarios que no tienen el derecho a la expresión libre albedrío sus derechos etcétera pues se encuentran en una situación negativa pero también los usuarios que no son el objeto de estas prácticas negativas también se ven privados de sus derechos de recibir información de otras fuentes y las consecuencias es que tenemos dos grupos que se están separando cada vez más hay una brecha en aumento en el conocimiento y la información entre ellos dos son grupos absolutamente separados y esto a veces se hace por motivos políticos y las consecuencias están allí la polarización y que incluso pues se supere el internet y pasa al mundo real y afecta a usuarios que no son que no están en internet y esto es un elemento particularmente importante. En la UNESCO trabajamos con lo que llamamos los principios de Roma para el desarrollo de internet donde el internet tiene que ser basado en los derechos humanos abierto a todo el mundo y la fragmentación de la experiencia del usuario es deriva de la decisión que reduce en la apertura y la accesibilidad que tiene consecuencias y repercusiones en los derechos humanos cuando hablamos de esa fragmentación pues básicamente no es un proceso de partes interesadas parece ser o suele ser un proceso multilateral de toma de decisiones una de las cosas que me gusta de este estudio de este documento es que ha hablado explícitamente de la fragmentación que se ha mencionado en la presentación concretamente la elección libra calidad de el acceso y todo esto está muy en línea con los principios existentes en especial en el marco de derechos humanos el documento además ha recibido una serie de comentarios incluyendo una sugerencia de que estos principios con respecto a la experiencia de usuarios se basen explícitamente en normas de derechos humanos y procesos de derechos humanos que ya son y han sido aceptados a nivel mundial y que cuentan con una jurisprudencia abundante que los apuntala se ha dicho que se necesita una prueba de tres partes acerca de la legitimidad con respecto a las interferencias con la libertad de expresión y esto es un elemento importante creo yo que debe incorporarse en el documento también algunos de los puntos que ya se han hecho pues tengo un par de comentarios y es que hay contenidos que son que es legítimo bloquear porque existe una legislación que prescribe su bloqueo por ejemplo son casos de pornografía infantil incitar a la violencia etcétera y esto no se ha recogido todavía en el documento es decir cómo se puede diferenciar en estos diferentes tipos y el siguiente paso en la siguiente la siguiente edición sería incluir todo ello haciendo también un debate de gran calado acerca de lo que es lo que es legítimo además acerca de las medidas de mitigación por ejemplo la interoperabilidad la alfabetización en el ámbito de internet que pueden contrarrestar los efectos que se derivan de la fragmentación concluido con esto porque estoy seguro que también quieren utilizar los comentarios escuchar los comentarios de los demás participantes muchas gracias muchas gracias marielsa ha sido muy positiva acerca del capítulo y ha respondido muy claramente algunos de los comentarios que hemos recibido en línea y debo decir que han sido pues muy constructivos podrán verlo también en la página web mucha parte de ello se centraba en la necesidad de ser más explícitos el uso de términos diferentes la conexión que existe entre las normas de derechos humanos y la fragmentación de uso de experiencia de usuarios negativa explicar la diferencia entre lo que se llama la fragmentación negativa en cuanto a la experiencia de los usuarios hay que ser más explícitos acerca de esta materia ha sido muy interesante escuchar su posición a este respecto porque tanto en línea o desde la sala habría que abundar sobre estas cuestiones pero desde luego María Elsa nos ha dado unos comentarios ya muy orientativos pasamos ahora a hablar del capítulo que examinaba la fragmentación por niveles técnica la fragmentación técnica por niveles y Olaf Kolkman está aquí para presentar el capítulo esperamos con interés escuchar su presentación y luego estaremos conectados también con Suresh Krishman de la junta de internet y luego responderemos preparen sus preguntas comentarios y sin más Olaf adelante muchas gracias soy Olaf Kolkman trabajo con la sociedad de internet soy un experto el capítulo de la infraestructura técnica cuando hablamos de la infraestructura técnica de internet hablamos de una red de redes que están interactuando en red para ofrecer una conectividad global 800.000 redes que se interconectan para ofrecer una interconectividad global y la estructura que respalda todo esto que permite que esto sea así esta es la infraestructura técnica de internet tenemos algunas ideas tuvimos algunas ideas a la hora de construir este capítulo y esto quiero destacarlo sin entrar en los detalles del propio capítulo pero antes quisiera instarle a todo el mundo a que examinaran todo esto lo estudiaran es un trabajo en curso y se fortalece cuando las partes interesadas ofrecen comentarios acerca del documento en estos momentos yo percibo y siento que ha habido no ha habido suficiente visión o visibilidad de este capítulo y nos interesaría recibir información de parte de los que lo han leído debo decir que la fragmentación técnica no queda claramente definida existe una definición operacionalizada en un trabajo de que define esto y su criterio es que el 50% del público sus direcciones IP no pueden ponerse en contacto con los otros 50% eso es un internet excesivamente fragmentado y se quiere decir que la mitad de la población no puede ponerse en contacto con la otra mitad de la población y eso es algo que no queremos es como estar ir perdiendo el pelo hasta que te quedas calvo al final es decir el 50% de una calvicie ya es una buena calvicie avanzada ¿qué podemos hacer para que esto no suceda? esto es parte de la cuestión lo que también hemos dicho es que la fragmentación no necesariamente es todo donde la gente elige no interoperar o no conectarse en internet y hay casos así mi red de automatización doméstica no necesita estar directamente en internet eso lo elijo yo eso lo puede elegir cualquiera ayer en una sesión de fragmentación alguien dijo hay fragmentación buena y fragmentación mala y esa idea a mí me gusta porque la descentralización no es una fragmentación la falta de conectividad porque uno elige no estar conectado no es fragmentación temporalmente si hay que redirigir reconectarse porque hay una red muy cargada no es fragmentación necesariamente pero ¿qué es entonces la fragmentación? ¿cómo definirlo? muy difícil francamente pero el enfoque nuestro es ha sido utilizar las cualidades de propiedad críticas que han desarrollado la sociedad de internet que define básicamente las propiedades críticas de internet en términos no técnicos inspirados por la arquitectura de la red y no voy a entrar en los detalles pero ese es uno de los marcos donde se puede decir que si se pierden esas características críticas si se está si te estás apartando en la escala de esas propiedades estás corriendo un riesgo de sufrir fragmentación ese es el enfoque que hemos tomado otro marco que se puede examinar y otra serie de enfoques es el núcleo público ese es un marco que desarrolló un tanque de ideas en países bajos y luego la definió la comisión de ciberespacio ese es otro marco y otra lente a través de la cual se puede examinar el internet estamos impactando sobre elementos del núcleo público y eso podría derivar en fragmentación una de las cosas que hemos hecho en este documento bueno al hacer esto al utilizar este tipo de marcos no técnicos marcos que no especifican exactamente la tecnología que se está utilizando damos un margen a la evolución porque creemos que o porque el internet está avanzando no lo osificamos no lo congelamos en su estado actual tenemos que tiene que poder seguir evolucionando otro aspecto de la fragmentación que examinamos básicamente era lo que yo llamaría la evolución del borde del límite donde lo que vemos es mucho cambio en la conducta del routing empresas privadas que crean sus propias rutas en lugar del tránsito para acercarse al usuario y eso también puede generar otro tipo de fragmentación básicamente aumentando la brecha digital de los usuarios que están cerca de ese tipo de infraestructura y los usuarios que no lo están y eso incide en la capa de aplicaciones puede haber usuarios que tienen mucha experiencia de usuarios y otros que no la tienen y eso depende de la forma en la que cambia o evoluciona el internet en partes más ricas del mundo en comparación con otras partes menos conectadas y más pobres hay otro elemento que he mencionado pero que también volverá a surgir en el documento si ahora me centro en las recomendaciones son las siguientes fíjense en estos marcos utilicen estos marcos estas propiedades críticas ese núcleo público y hay que garantizar que juntos protejamos esas propiedades hay que asegurar que podamos seguir trabajando en internet y ofrecer una red global a todos que ofrezca las oportunidades para poder hacer todo este trabajo de usuario porque si fragmentamos el itinerario del usuario pero seguimos teniendo una red global que nos conecta a todos tenemos la oportunidad de desfragmentarse a ese nivel de usuarios pero una vez nos hemos fragmentado la infraestructura técnica de internet hace que esa fragmentación se derive también al espacio del usuario así que es mucho muy importante fijarse o hacer que esas propiedades se vean protegidas y eso tenemos que hacerlo juntos existen muy pocas formas de entender realmente de qué forma esa fragmentación se produce hay muy pocas medidas que examinen en escala longitudinal cuál es la evolución que incide sobre la fragmentación y qué puntuación tiene y qué evolución tiene y esto es un llamamiento para que las personas establezcan métodos de medidas y pensar creativamente para que piensen creativamente cómo podrían evaluar esa fragmentación a un nivel técnico una vez las propuestas se introducen sea sobre políticas o sobre el nivel técnico en los esfuerzos de normalización por ejemplo hay que compararlas con estas propiedades críticas con un baremo de referencia para ver si estamos perdiendo interoperabilidad para ver si estamos perdiendo la capacidad de conectarnos y si es así el caso si ese es el caso quizás no sea tan buena idea y esto claro lo tenemos que hacer juntos el enfoque multipartes interesadas es algo muy positivo para garantizar que lo que se está entregando tanto por parte del sector privado que desarrolla estos elementos y las tecnologías así como la sociedad civil y los gobiernos es necesario para garantizar que sigamos conectados globalmente y mundialmente y no desmoronemos esta red de redes y creo que con esto concluyo muchísimas gracias y ahora tenemos en línea a Suresh así que a ver si está conectado le intérprete avisa que la calidad del sonido es pobre y será muy difícil interpretar haremos lo que podamos muchísimas gracias por este refume voy a repasar algunas cosas que me parecen muy importantes y luego darles alguna orientación yo creo que lo clave en esto es que el internet es una red de redes descentralizadas no existe un punto de control sobre la red son diferentes partes que colaboran y construyen esta gran red y esta es la clave y eso es lo que hay que proteger esto no es fragmentación esto por diseño son redes independientes y descentralizadas y lo que las une las mantiene unidas es la tecnología que ofrece la interoperabilidad esto es algo que hemos hecho bien hemos hablado que esta tecnología lo que es el 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 material de engrudo que lo mantiene todo junto en segundo lugar en cuanto a los aspectos críticos de internet la apertura es un elemento y también la falta de osificación que esas nuevas tecnologías puedan incorporarse en internet en algunos momentos encontramos una situación donde hay más de 4.000 personas en internet y hemos podido construir nuevos nuevos elementos incluidos en la red con tecnologías que no se podrían haber imaginado al principio se pueden incluir cosas nuevas en internet y esperar que sigan funcionando con personas en torno al mundo y eso es gracias a la apertura y a la conectividad y es algo que hay que preservar por encima de todo como ha dicho usted y el otro elemento clave en todo ello es que los principios de capas de establecimiento de capas que hace que pueda seguir manteniendo ese internet a muy alto nivel hay aplicaciones pues de una gran riqueza y la tecnología de las capas más bajas tiene que estar a un mínimo interoperativo y si eso se mantiene las cosas pues estarán bien y eso es el objetivo por otra parte no tenemos que forzar la situación Marielisa hablaba del contenido de si hay que hacer un filtrado de contenidos en las capas más altas o más bajas yo optaría por las más altas porque hablamos de que el transporte pueda seguir conectado a la hora de aplicar pues legislación de país internacional si eso difiere mucho en todo el mundo y por lo tanto hacerlo a una capa más baja que comparte todo el mundo no tiene sentido habría que mantenerlo a los niveles más altos eso también lo contiene el documento por ejemplo otra cosa es el lo de los mensajes vemos que recientemente pasa algo muy interesante en la arquitectura de multipartes interesadas por ejemplo la Unión Europea tiene la ley de mercados digitales la apertura a la comunicación y luego los trabajos sobre mini que permite intervenir a nivel de mensajes y por lo tanto este es una plantilla buena a seguir donde los gobiernos y las organizaciones técnicas y la comunidad trabajamos conjuntamente para tener estos objetivos comunes para aumentar la apertura de internet y que la gente pueda conectarse en cuanto a las medidas yo creo que eso es un elemento crítico y hay que poner mucho más esfuerzo en todo ello y tenemos que tener muchos más puntos de toma de medidas en todo el planeta con una plataforma que todo el mundo pueda utilizar no que hagamos todos nosotros sino que todos puedan realizar sus propios experimentos en esa plataforma por lo tanto quizás hay que dejar que otras personas que tengan ideas puedan medir diferentes elementos y construir sus matrices para ver cómo ellos ven la fragmentación en lugar de que nosotros prescribamos una fragmentación y estoy totalmente de acuerdo en cuanto al enfoque en multipartes interesadas creo que ha funcionado muy bien el traer internet a este nivel y creo que tenemos que seguir llevando a cabo ese enfoque trabajar colaborativamente y garantizar que aprendemos de las lecciones pasadas y con eso en mis últimos segundos la crítica necesitamos más referencias de este documento hablar de rnc 258 que habla de la arquitectura y principios de internet me parece una lectura muy interesante para muchos que vengan de la esfera de las políticas examinando y entendiendo los aspectos técnicos que ha hecho que el internet sea lo que es y eso es muy importante quizás para leerlo muy bien muchísimas gracias y gracias por acompañarnos en línea ha sido muy útil escuchar tus opiniones sobre ese capítulo y también te referiste a otros capítulos incluyendo el de la experiencia del usuario y si vemos que todos estos distintos elementos de la red pues se intersectan y justamente el propósito es tener una lente que nos permita celebrar estos debates y si ustedes tienen comentarios por favor compartanlos con nosotros y también se mencionó aquí la referencia a la claridad de los términos las definiciones y eso también es algo que nos han hecho saber a través de informaciones escritas es muy bueno tenerlo muchas gracias vamos a pasar a Bruno ahora quien se encargará de facilitar esta parte de la reunión en donde seguiremos esperando que ustedes participen y seguiremos también atendiendo las preguntas o comentarios de nuestros participantes en línea adelante gracias Bruna bueno este es el momento de la retroalimentación en la sesión cualquier pregunta comentario que tengan por supuesto que son bienvenidos y tenemos micrófonos en toda la sala a los que pueden acudir si tienen alguna pregunta o comentario pero bueno yo voy a comentar lo siguiente Fully Habits nos mandó esto desde Togo y la pregunta es quiero saber cómo podemos ponernos en contacto con todos los ciudadanos del mundo y cómo sobreponernos a las barreras del idioma cómo los contenidos se pueden traducir a distintos idiomas eso sería maravilloso y habla de que mientras más gente conozca los peligros implícitos en internet pues más gente tratará de defender los derechos de acceso o la misma bien vamos a tomar tres rondas de preguntas planteamos una pregunta comenzamos con la primera ronda y seguimos adelante adelante yo también soy miembro de la comisión de arquitectura internet y bueno más que preguntas es un comentario hablan de interconectividad y esta definición del 50% de Heidemann evidentemente desde el punto de vista matemático esto tiene sentido porque si tiene menos del 50% tenemos entonces otra red que no es internet y que no está conectada pero el 50% tenemos dos internet y ya no sabemos cuál es realmente la internet y no podemos tener dos internet solamente hay una entonces esta es una cosa muy matemática y aquí es donde de verdad no podemos volver al punto de tener un solo internet una sola internet y no queremos volver ahí bueno si eso pasa pues quiere decir que no funcionó será demasiado tarde pero lo que sí quería yo decir es que no se trata solamente de la interconectividad se trata de la capacidad de innovar y de involucrar al internet si creamos obstáculos con protocolos porque todos los protocolos de internet dicen que tienen que ser sumamente amplios y si nosotros podemos introducir un protocolo en la capa IPV tenemos IPV4 IPV6 y no pasó nada con internet y sigue interconectada bueno es porque todo esto ya estaba diseñado así y siempre hay que tener ese diseño para poder seguir adelante y si involucramos barreras que nos impiden seguir avanzando pues entonces eso es lo que hará que la fragmentación tenga un resultado muy negativo porque ya no podremos cambiar la tecnología no nos podemos adaptar no la podemos hacer más segura más flexible o más rápida o que tenga un mejor desempeño eso implica que cualquier cosa que hagamos por encima de internet será limitada porque ya no podemos evolucionar y entonces todos esos beneficios que provenían de internet en donde tenemos este impacto positivo en la sociedad o en la economía etcétera etcétera pues eso ya no va a ocurrir y ese es el punto en el que bueno seguiremos conectados pero no será tan útil como lo es ahora gracias aquí en medio tiene alguien una pregunta comentario gracias quiero primero agradecer a la red de políticas por hablar de esta fragmentación del internet porque hoy ya nos queda muy claro a qué se refiere este concepto y si tenemos tres dimensiones políticas procedimientos experiencia de usuario y tenemos también la parte técnica y eso nos permite entender mucho mejor el tema en cuestión ahora a nivel de políticas y procedimientos pues debemos de saber que existe un consenso en donde todos sabemos que no queremos que esté fragmentado el internet y no queremos hacer ningún esfuerzo para que se fragmente y eso nos da cierto alivio saberlo pero lo que creo que es necesario considerar aquí es que las regiones a nivel nacional muchas veces tienen políticas o tratados o compromisos que representan los intereses de esa región los intereses nacionales y que también representan intereses sociales económicos y bueno los intereses de las capas sociales y económicas de esa región y eso existe ahora estos compromisos o estos marcos o estos convenios o tratados representan justamente los intereses de esa región de la gente de esa región y representan una fragmentación que beneficie a un grupo dado y a lo mejor esto es algo que debemos de contemplar siempre que existan estos acuerdos a nivel regional pues evidentemente no podremos tener una unificación total de internet ahora hablando de la experiencia de los usuarios bueno pues los elementos que ya se han definido que se han identificado de verdad representan la experiencia del usuario eso es lo que nos ha quedado ya claro y cuando hablamos de experiencia de un usuario aquí no estamos hablando de nada regional o nacional los usuarios de internet son una entidad internacional y tenemos que saber que esto es lo menos con lo que debe de cumplir la experiencia del usuario ahora hablemos de la interoperabilidad gracias por hablarnos de esa interoperabilidad que no se considera una fragmentación pero la existe esta interoperabilidad interoperabilidad a nivel de industria de economías y sabemos que esto continuará pero hablar hablando ya de la brecha digital pues volvemos a la parte de la experiencia del usuario que es un tema abierto que tiene implicaciones y en ciertas partes del mundo una experiencia de usuario controlada es decir un aspecto negativo en el nivel social de ese usuario que puede considerarse como distintas partes o distintos tipos de libertad o no sé se puede contemplar como una libertad económica bueno pues si tenemos pues convenios en la parte técnica y en la parte de experiencia bueno pues entonces esto puede ser la posibilidad de mejor dimensionar esa experiencia del usuario a través de esta red de políticas bien adelante hola fablo de un comentario que yo planteé hace unos días en cuanto a la diferencia entre fragmentación dañida y la benéfica esa fragmentación que se supone que es la manera en la que debe funcionar internet cuando tenemos esa fragmentación en donde no están funcionando las cosas de la manera que se había previsto en internet estamos en esa parte negativa pero existe también esta zona gris cuando hablamos de la fragmentación pues nos referimos a no sé cuando un proveedor de servicios bloquea a sus competidores o un país bloquea ciertos sitios o a nivel de resoluciones etcétera bueno yo tuve una conversación con un colega que trabaja para meta y no sé preguntábamos si facebook provoca fragmentación cuando se bloquea el contenido de los que ciertos usuarios de facebook no pueden acceder y bueno mi colega en meta dice no eso no es fragmentación esa es la manera en la que una capa de aplicaciones sobre el internet funciona pero bueno facebook no es el internet la www no es internet y desde el punto de vista de los usuarios sí sí lo es y entonces esto no lleva a lo que dijo Vitorio de fragmentación de la experiencia del usuario entonces yo quiero que de alguna manera todos comencemos a pensar un poco más en estas zonas grises que cambian la experiencia de los usuarios que la transforman de maneras en las que no normalmente consideramos que son fragmentación y ver no sé qué pensamos si pensamos que es bueno o malo no sé pensar un poco más al respecto muy bien gracias adelante el siguiente orador gracias soy Christopher de Connect3 Corporation del internet 3 y consideramos que el futuro del internet es que todos tengan su propia dirección de IP y hasta el momento ha habido enorme plática y costos involucrados en la arquitectura de esta infraestructura y hay una dificultad de emisión de estas direcciones de IP entonces si podemos tener la posibilidad de darle una dirección de IP a todos los usuarios de internet eso sería maravilloso hay algo maravilloso que está pasando aquí en Japón porque el gobierno implementó una legislación contra el NGT y básicamente con esta ley se creó una capa de intercambio o de conmutación de ISPs y eso quiere decir que cada persona que se conecta a internet y que utiliza ese software puede tener una dirección de IP y se puede conectar a través de la red y yo creo que el desasociar las redes de IP en las redes es algo muy difícil es difícil tener ese tipo de redes pero debe haber una diferencia entre la infraestructura el hardware la capa física y la capa 3D IP hemos demostrado que esto es algo posible de lograr y bueno evidentemente hay otras preguntas que tendremos y muchísimas gracias por su tiempo y por la oportunidad de plantear mi pregunta adelante el siguiente orador bueno primero muchísimas gracias por organizar este panel por los informes soy Laura Pereira y soy delegada del grupo de jóvenes de Brasil y sabemos que la herramienta de integridad democrática es una herramienta maravillosa para lograr una visión mucho más amplia del espacio digital que existe actualmente y que a veces esto provoca pues fragmentación y puede llevar a la fragmentación del espacio digital en general entonces hemos hecho un experimento para determinar esta experiencia del usuario y a través del comité directivo de internet en Brasil estamos tratando de advertir de los riesgos de no contar con este tipo de información sobre las distintas redes y su fragmentación y por supuesto no es fácil defender esto desde el punto de vista democrático pero la pregunta es podemos lograr un equilibrio utilizando el concepto de la experiencia del usuario y la fragmentación de esa experiencia de usuario y creen ustedes que sea una meta de esta red para tratar este punto con un poco más de detalle vamos a escuchar un comentario más antes de contestar gracias de verdad me interesa mucho este tema de la fragmentación de internet y ha ayudado mucho escuchar lo que nos han dicho creo que esos puntos que ustedes mencionan pues yo puedo decirles que no podemos seguir haciendo esto sin la participación de líderes culturales o comunicación mucho más abierta de acceso al internet esperamos tener mayor interacción con los gobiernos a nivel nacional y queremos que haya nuevas partes interesadas que participen junto con los gobiernos pero creo que existe ya un paralelismo útil viendo que las comunidades que han participado en el pasado están ayudando a ayudar a cambiar o evitar que esto ocurra en el futuro con otros grupos también quería yo mencionar que es importante esa conectividad significativa como lo mencionan los objetivos de desarrollo sostenible evidentemente esa disponibilidad de acceso a internet es importantísima pero estamos reconociendo el potencial no solamente de la fragmentación sino de la calidad de nuestras propias experiencias consideramos que la fragmentación implica que millones de personas se quedarán sin poder tener acceso a esa conectividad en internet no se trata de cerrar las opciones sino de abrirlas y cómo es que el diseño del internet puede tomar en consideración estos cambios y también considerando que evidentemente es necesario tener un acceso mucho más amplio para incrementar la conectividad gracias siguiente comentario gracias yo soy Michelle Lambard y vengo de Montreal trabajo con una organización que se llama Equality que básicamente apoya la libertad de la participación en línea esta es la primera vez que participo en este foro y quiero decir que pues sí vamos a crear reglas de gobierno que evidentemente pues llevarán a la fragmentación pero sé que a veces todas estas cosas toman tiempo y necesitamos seguir desarrollando las tecnologías por lo tanto aprovecho la oportunidad para invitarlos a unirse a nuestros esfuerzos en Montreal tenemos un proyecto que se llama SplinterCon en donde invitamos a la gente a compartir sus experiencias con nuevas tecnologías que permitirán que pues tendamos puentes y podamos derribar las barreras existentes si a ustedes les interesa formar parte de este proceso por favor vayan a splintercon punto net y acompáñenos en diciembre en Montreal para el desarrollo de estas nuevas tecnologías gracias 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 por este debate tan interesante sobre la fragmentación del internet yo tengo una pregunta queremos que el internet sea una red inclusiva abierta que dé oportunidades iguales a todos los que se quieren conectar pero debido a la situación geopolítica al comercio y a otros factores algunas de los algunas de los países consideran que puede haber problemas en cuanto a la soberanía digital y yo me pregunto qué pasa con esa fragmentación a nivel gobiernos de internet y yo les planteo la siguiente pregunta nos han dado buenas recomendaciones pero dada la estructura de gobernanza de internet ¿cómo prevén ustedes o qué tan difícil o fácil creen ustedes que será enfrentar ese desafío en términos de implementar esas recomendaciones? vemos que internet evoluciona vamos acercándonos cada vez más a rebasar el internet 3.0 entonces sabemos que hay distintas legislaciones que ponen en peligro muchos de estos principios ¿cómo enfrentaremos estos desafíos? muchísimas gracias el último participante soy Raúl Echeverría de la asociación latinoamericana de internet y creo que a veces pues tenemos este círculo este circuito que no tiene fin alguien dijo que nunca íbamos a llegar a tener una definición en la que todos estuviéramos de acuerdo de lo que realmente es la interoperabilidad las redes y aquí el tema de la reunión es el internet que queremos estamos aquí tratando de ver y entender la fragmentación hablando de cosas que no queremos que ocurran y yo creo que el trabajo que está haciendo esta red de política es de verdad fantástico lo solicito he tenido ocasión de participar en estos debates en otras ocasiones pero de verdad creo que lo que se necesitan son recomendaciones mucho más claras para los gobiernos por ejemplo decir no bloqueen las aplicaciones o no adopten políticas que creen distintas experiencias para los usuarios dentro de un mismo país o lo mismo aplica a nivel mundial en fin es el tipo de cosas que necesitamos recomendar y por supuesto que ya escuché lo que dijeron otros colegas acerca de lo que ocurre cuando no participamos en una plataforma o en un espacio X o no tenemos acceso a esa información pero si yo quiero ser parte de esa información lo puedo hacer entonces necesito contar con políticas que me permitan hacerlo no sé si quiero hablar con Amazon o comprar algo en Amazon a veces eso no es posible hacerlo debido a la fragmentación entonces vamos a estar en este circuito sin fin debido a la fragmentación y esto es justamente el internet que nosotros no queremos gracias muchas gracias y bien tengo que disculparme porque ya hemos cerrado realmente el tiempo de preguntas tenemos un horario que cumplir y así es que siento no poder ceder la palabra a los demás estamos ahora en el proceso de pues en recabar informaciones retroalimentación y todo ello pero también me gustaría permitir a nuestros panelistas que den sus opiniones sobre lo que acabamos de escuchar ¿tienen algo más que añadir a estas ideas? ¡Oh sí! Bueno no mucho no mucho pero bueno se han hecho algunos comentarios muy relevantes críticos uno de ellos de Barberi Laiva que quería tener más 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 información detallada y yo creo que esto es algo que por supuesto es absolutamente pertinente mira ha hablado de la habilidad de evolucionar y que es algo que debemos proteger esta es la idea yo hice referencia a las propiedades críticas y una de las propiedades críticas que hemos definido y que hemos introducido en este documento es tener una arquitectura abierta de piezas de construcción interoperables esto de esto consiste el internet y esto es importante y un señor habló que no recuerdo su nombre pero que lo conozco de metro que inventó algo totalmente nuevo no sé si esto funciona no sé si esto va a funcionar en todo internet y mira también dijo que habíamos hecho esta transición de V4 a V6 hay fragmentación técnica entre V4 y V6 y los desarrolladores y las personas que están poniendo en práctica V6 quieren dar a todos y cada uno su propia dirección IP porque esta ya la intención del espacio y de las direcciones V6 con la idea de mantener la interoperabilidad de el internet V4 y esto ha requerido muchísimo trabajo de ingeniería trabajo duro introducir algo nuevo significa que las entidades que están incluyendo algo nuevo que ellas también aseguran que haya interoperabilidad las propiedades críticas dicen pues que hay protocolos comunes no IP 4 o 6 IPv4 y IPv6 el internet tiene que seguir evolucionando pero tenemos que tener algo central que mantenga la interoperabilidad y finalmente el comentario sobre la conectividad adecuada hablamos de la evolución de el edge de los bordes esto lo tenemos ya en el documento y la idea es mantener la conectividad adecuada si el internet evoluciona en los que tienen y los que no tienen habrá fragmentación tendrá un precio en el mercado y esta es una forma de aumentar la fragmentación y ya tenemos experiencias de usuarios fragmentadas en la actualidad hay gente que no se puede permitir estar en internet y yo creo que es algo que todos tenemos que abordar para garantizar que la gente que quiera conectarse puede hacerlo muchísimas gracias Raz sí muchísimas gracias porque yo quería volver a este primer comentario que se hizo sobre los idiomas locales esto vuelve al punto temático que intentamos capturar en el capítulo que habla de la importancia de la inclusión en las entidades de gobernanza de internet globales las lenguas locales son importantes para garantizar que todos puedan participar a nivel local independientemente del sitio donde se encuentran eso es algo que a mí me interesa mucho es un punto muy interesante y se han hecho otros comentarios sobre contextos regionales a mí me gustaría hacer hincapié en el papel de las IGF y sus iniciativas a nivel nacional y local porque es un espacio muy interesante de múltiples partes interesadas donde las personas pueden reunirse para hablar de detalles locales de contenidos regionales y una mejor coordinación entre los diferentes organismos de gobernanza de internet a lo mejor puede capturar este tipo de detalles y bueno no solamente tener estos espacios regionales estuve en África en el IGF de aquel continente hace dos semanas y la verdad que fue fantástico poder escuchar algún tipo de estas nuevas perspectivas y garantizar al mismo tiempo que todo esto se capture y se lleve a los niveles globales en las entidades de gobernanza de internet globales y es que muchísimas gracias quiero decirles también en general muchísimas gracias a la audiencia por la participación y si tienen ustedes otras ideas o otros comentarios pues por favor yo estaré aquí diríjanse a mí personalmente sí muy brevemente no tenemos no tenemos realmente tiempo para mucho así es que únanse a los debates que mantendremos fuera de la sala algunos de los comentarios pues reflejan un poco los problemas que nosotros tuvimos a la hora de describir y hacer nuestro documento es la fragmentación es un elefante enorme que está allí en el planeta y que es casi pues realmente imposible incluso hablando con la gente de Silicon Valley pues se quejan pues de los gobiernos etcétera en los Estados Unidos en Europa la gente se queja de las plataformas de Silicon Valley y este es el problema de la fragmentación y yo creo que algo está claro y es que todos están de acuerdo en que tenemos un problema y tenemos que abordarlo de manera un poco pragmática no debemos centrarnos en definiciones y yo quería decir también que lo que tenemos ahora es pues una tensión entre la idea originaria de este internet libre todos hablando los unos con los otros y la realidad de pues estas diferencias en valores intereses economías independientemente de donde estemos en el planeta pero esto tiene que ver también con cuestiones de soberanía porque a nivel local se trata de preservar también la independencia de las personas hay que dar el internet a los ciudadanos del mundo y no la gente que gestiona las redes esto es lo que tenemos que tener en cuenta y es lo que nos debe preocupar debemos encontrar el equilibrio gracias la verdad es que pues es una pena no poder recabar los comentarios de los que hablaron en la primera sesión pero bueno la buena noticia es que podemos seguir abordando y respondiendo estas cuestiones después de la sesión a través de correos electrónicos hasta el 20 de octubre pueden ustedes dirigirse a nosotros pueden dar sus comentarios pueden analizar el documento en línea incluso también la presentación va a estar disponible se va a resumir el trabajo que se ha hecho hasta ahora lo que queremos hacer bueno pues es sacar adelante el mandato de esta red no que es intenta pues proporcionar claridad a un tema sumamente complejo y controvertido el trabajo no ha finalizado pues es un trabajo igual que internet que está en continuo desarrollo así es que únanse a nosotros a la hora de continuar con ese trabajo y esto es todo aparte de ayudarles de agradecerles a todos su trabajo su tiempo gracias a los que han desarrollado el documento gracias a los miembros activos de la red que han prestado su tiempo para elaborar este documento gracias a todos y sigan continuando el trabajo nosotros estaremos aquí durante el IGF pueden ustedes enviarnos correos Bruno algo que se me ha quedado en el tintero no a ver quizás podamos mostrar otra vez la imagen donde está el enlace a nuestra página web porque la página del IGF hay un enlace también y aquí en este enlace pueden ustedes acceder el documento y estaremos encantados de recibir sus comentarios lo único que me resta por decir es gracias a todos gracias aplausos muchas gracias 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 gracias